A esta hora conectamos con Milton Medina, quien es el director de Tardes del Sol. Nos tiene información relacionada con el entretenimiento y la cultura. Cindy, muy buenos días y para todos... Gigi, se me está olvidando. ¿Cómo estás, Gigi? Excelente día para ti y para todos los televidentes que se conectan en este momento con nosotros. Aquí empieza toda la información del entretenimiento y la cultura de la mano de Tardes del Sol. Empezamos con el séptimo arte porque el próximo martes 23 de julio la película Tora Tropical de la productora caleña Distopia tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine Judío de San Francisco. La historia revela el peculiar fenómeno latinoamericano en el que evangélicos cristianos se están convirtiendo al judaísmo ortodoxo y expone las dificultades de esta decisión. El desafío que enfrenta una familia de un barrio popular de la ciudad de Cali que decide convertirse al judaísmo ortodoxo y la reestructuración de sus vidas, según este credo, es la premisa principal que aborda el documental caleño Tora Tropical. Y ese tema en particular nos parecía que era una forma de acercarse a situaciones geopolíticas de Medio Oriente y entrar a entender diferentes aspectos de esto desde una forma muy caleña y muy colombiana. El largometraje cuenta la historia de Iska y Menahem, una pareja que junto a sus hijos emprende en su viaje hasta Israel, la tierra prometida, para comenzar una nueva vida como conversos. El fenómeno de personas por su propia voluntad queriendo unirse a la religión no es tan común y este fenómeno en Latinoamérica es bastante nuevo. Y dentro del judaísmo hay bastante rechazo hacia el tema de la conversión, porque según las interpretaciones estrictas de la religión, uno nace judío de una mamá judía. Los debates retratados en la película alrededor de las problemáticas como la exclusión religiosa y la migración le otorgaron un espacio en el Festival de Cine Judío de San Francisco, el más prestigioso de su categoría, donde tendrá su estreno mundial convirtiéndose en la primera producción colombiana en ser programada en este evento. Es la primera vez también que una película caleña y colombiana se presenta en un festival de este circuito y nos parece que es importante que Colombia pueda estar en estos espacios. Entonces estamos muy emocionados de estar abriendo nuevos caminos para el cine caleño y el cine colombiano. A nosotros es muy importante que esas voces caleñas que nos inspiran tanto, que salen de barrios como de Guabal, que ellos se conozcan en el mundo, porque realmente creemos mucho en lo que tienen que decir. El próximo 23 de julio, el mundo podrá ver esta mezcla entre la cultura del Mediterráneo y el swing que caracteriza a la sucursal del cielo en la gran pantalla. Yo me derislaé. Por otra parte, el reconocido cantante de música popular Luis Alberto Posada presenta hace varios días quebrantos de salud. Un preocupante aumento en su presión arterial obligó al artista a trasladarse de urgencia a una clínica de la capital del país donde permanece hospitalizado. El equipo de trabajo del cantautor agradeció a sus seguidores las oraciones por su salud. Esperamos que se recupere pronto. Y hoy celebramos el Día del Amigo en Tardes del Sol. Destacaremos la importancia de algunos amigos que hacen que la capital mundial de la salsa se mueva y por esa razón contaremos con la presencia de amigos del sector hotelero, gastronómico, de obras sociales, de la naturaleza y del esparcimiento nocturno. Los esperamos a la 1 y 40 de la tarde para que compartamos entre amigos, experiencias y muchas sorpresas más para nuestros televidentes. Y antes de despedirme, les recuerdo que mañana a las 10 en punto nuestro canal regional transmitirá el desfile militar y de policía del 20 de julio. Hasta aquí la información de la cultura y el entretenimiento. Gigi regreso con usted deseándole un feliz día y nos vemos mañana a la 1 de la tarde en la emisión de Mediodía de Telepacífico Noticias. ¡Gracias!